Esto no es recomendable, montar a sus 14 años de edad y que pierda la vida. Los jinetes guerreros de Oaxaca de Jerez Juárez se despiden del jaripeo. Además, el tiempo no perdona y el público inconforme porque tardan mucho en montar los jinetes. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo. Se vivían las emociones con Rancho los enterradores en un jaripeo en presa de tierra Jalisco. El toro todo o nada, más que listo para que Chepe Díaz le hiciera los honores. Pero al paso del tiempo, Chepe no montó al ejemplar. El público en tegritos y chiflidos hacían ver su inconformidad al no ver realizada la jugada. Esto llega a pasar cuando los jinetes no se sienten seguros y es válido. Se vale decir que no, pero en esas circunstancias es desesperante. Hubo cambio de jinete, Gorrión de Nayarit dio la cara y sí, el toro no dio la jugada esperada por tanto tiempo en el cajón. Otra situación similar se vivió con Rancho los traficantes en Oxtotipac, Hidalgo. El toro jueves negro, puesto en el cajón, quien iba en sus lomos, meño de Jalisco. Igual, pasaron los minutos, el público se percató de la tardanza y expresó su inconformidad. Es algo que debemos, quizás, entender de los jinetes. Tienen momentos que no sienten esa seguridad y, quizás, ellos no lo aceptan al estar arriba del cajón y pensar, Si puedo, pero al paso del tiempo, se dan cuenta que no es su día y debemos entenderlos. Solo que las cosas se complican cuando todos esperan la jugada. Aquí lo indicado, es que desde antes, ellos tomen una buena decisión anticipada para evitar esto, ya que ellos, voluntariamente lo hacen y tienen que estar preparados, física y mentalmente, para realizar este trabajo. Que no es fácil, paga un boleto y merece respeto. Amigos jinetes, el consejo, es que analicen bien su decisión, antes de presentarse en un jaripeo, ya que arriba del cajón, se exponen a muchas situaciones. Y en otra información, se vivió un reto de jinetes muy poco visto, único en pocas palabras. En Columbus, Ohio, 5 jinetes de Michoacán, contra 5 jinetes de Oaxaca, el equipo que cayera menos, sería el triunfador y pasaría a enfrentar a otro equipo de jinetes de diferente estado. Esto se llevó a cabo en Rancho Centenario, firmado por el empresario Artemio Arriaga. Usted está viendo en pantalla, la calidad de jinetes. Por Michoacán, Moroco, Gallito, Maravilla, Colibrí. Y por Oaxaca, Bandido, Hechicera, Tijeras, Bruja y la maldita, que agarrón se dieron. Los toros los puso Rancho el Bendito. Los de Oaxaca, acertaron las 5 quedas y por Michoacán. Hubo porrazos. Vaya calidad de jinetes que tiene Oaxaca. Hay con qué para enfrentar a quien les pongan enfrente. Y ahora, van contra 5 jinetes de Guerrero. ¿Quiénes serán? ¿Qué ganadería? ¿Cuándo es la fecha? Eso está por revelarse. Solo en Rancho Centenario. El paraíso de los jaripeos. Y hablando de jinetes, la cuadrilla que se retira del jaripeo son los Guerreros de Oaxaca de Jared Juárez. No, 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 no. Difícil de creer. Pero cierto, el comunicado dice lo siguiente. Como todo inicio, tiene un fin. Jared Juárez cierra un ciclo con el equipo Jinetes Guerreros de Oaxaca. En esta jugada, agradeciendo todo el apoyo brindado a él y al equipo por más de 15 años. Gracias, jaripeo. Gracias, jinetes. Guerreros de Oaxaca. No hay un video por parte de Jared explicando tal decisión. Así como lo comparten en la página oficial de los Guerreros de Oaxaca. Su última presentación fue en Agüehuepan Guerrero enfrentando a Rancho San Miguel de Jalisco. Un clásico que se hizo a lo largo de tantos años. Con apenas 14 años de edad, partió René Ambrosio Reyes, un joven muchacho, niño podríamos decir. Lo conocían como la rana. Montó un toro este pasado sábado en Santa María Huatulco, Oaxaca. Sufrió un golpe en la cabeza, causándole un derrame cerebral. Más adelante, provocando su baja. Ubicado como el vaquerito también de la costa. Quizás un casco, un chaleco. ¿Ayudan en estas ocasiones? ¿Ustedes qué opinan? Lo triste es que nos despedimos de un jinete más. Pero, ¿qué tipo de jinete? Apenas un niño con un futuro por delante. Montaba por necesidad. Sus padres le daban permiso. Era su única opción de sobresalir en la vida. Al ver que hay jinetes que ganan miles de pesos. En una monta, consideramos que claro que hay más opciones en esta vida. Y ser jinete a temprana edad no debe estar en la lista de superarse. Esto es algo no recomendable. Mientras tanto, lamentamos tal suceso. Y si está en tus manos aconsejar a un joven a un niño, no recomiendes esta actividad con tanto riesgo. En paz descanse. René Ambrosio Reyes. El Vaquerito de la Costa. Este bloque informativo fue presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo.